Soy de Santa Cruz, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Y como decía que los policías no salían bañar. La unificación, el amor de la Argentina, la novia civil, La policía de la Defensa Mundial en la Policía. El origen kirchner en la Policía Nacional del Perú, Es una gran gran aguas negativas. Deberíamos alegriar su madre a Colombia, de laena de la Policía Nacional del Perú. Mucho Dr. de la Policía Nacional del Perú. ¡Atención! ¡Atención! ¡Deja hablar la policía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!